En el Valle de las Mariposas de Honghe, en China, a finales de primavera y principios del verano, cientos de millones de mariposas salen de sus capullos y vuelan, formando un espectáculo ecológico. Se estima que el número total de mariposas que llegará este año al valle superará 100 millones, y la mayoría de ellas son Stichofalma Luisa. El Valle de Mariposas de Honghe se encuentra en la prefectura autónoma de Haniji de Honghe, provincia de Yunnan, al suroeste de China. Este lugar conserva una variedad de vegetación, como el bosque monzónico siempre verde latifodeado, con clima cálido y húmedo durante todo el año, por lo que proporciona un entorno adecuado para las mariposas. Yang Shen Wen, curador del Museo del Valle de las Mariposas de Honghe, afirma que según la investigación actual, solo hay dos lugares en el mundo donde se han observado tales cantidades de mariposas. Uno es en México con las mariposas monarca y el otro en China, en el Valle de las Mariposas. Con información de la oficina en Kunming, China, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.